Música Timo, vamos rápido Te gusto la historia que te conté Que historia, tonto La del pollito y el león Cuéntame la de nuevo, por favor Mira, el pollito, te lo recuerdo El pollito tenía una espada muy fuerte Pero el león era muy grande y feroz Pero el pollito era chiquito y débil Y solo con una roca así Lo mató Ese no es de... ¿Cómo se llama este? No, no, no Ese es Milo Milo ¿Dónde estás? ¿Por qué me estás en T.P.? Milo ¿Pero dónde estás? No sé, no lo veo Estoy en la altura 800.000 Debe haber sido Vita que no te piensa el infinito y más allá Vita, Vita ¡Hola! Oye, Timo Madre mía Sí, sí, sí Pero esa era la historia de... De este tipo que tiró una piedra al gigante y mató al gigante con esa piedra, esa lanza No, es un pollito que mató un león No, no, no Te estás copiando ¡Vilo! ¿Por qué hablas? Pero... Tengo un super bebé No saben que se los escuchan Ya No puedo ser de penos Ah, nos sacó los privilegios Ah, la vez pasada Cierto, yo tampoco tengo Timo, si me puedes dar, por favor Ah, ya voy Gracias Ah, mira, aquí está Hola, Milo Milo, te estás tepiando ¿Qué? Sí, te veo por todos lados Es Vita, es Vita Eh, vamos a ver a Vita Sí, vamos Ya se fue Hola No, no, no Mira, 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 no se despierta Tienes sueño muy pesado, sabes Pero no me dejes nada Mira, qué bellito ¡Chicos! Alguien me hace tembler, por favor ¿Por qué me desperté en tu casa? Aparece en mi casa No sé cómo despertamos en mi casa Estaba durmiendo plácidamente Fue humilde ¿Por qué los afectos? Fue humilde Fue humilde Yo no hice nada Le hago boom y tabú Le hago boom y tabú Y Milo aprovecha y saca la bomba Acordate del minuto que Vita dijo algo No, ¿qué dijo? Ni siquiera lo escuché Dijo que Miro es tonto No, no, no 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 No, no Lo tengo que recordar, Vita Yo no soy Sí, sí, ya me acordé Ya me voy a ir Listo Ahora ya me dejo en Vito Si crees que no aparecí tú Bueno ¿Dónde estás, Milo? Vamos a ir a buscarte ¿Dónde estás? Aquí en... ¿Pero por qué estás volando, tonto? Ay, si lo veo volando todo el... Míralo Pero no, pero no te hagas... Pero no te hagas te pez Me están haciendo te pez Yo no me voy a ir a ver Milo Se fue para el cielo Uy, ese carro Run Run Sí Run 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 ¿Pero por qué a mí? ¡Milo ha visto! Ay, Dios Luz verde para mirar Ahora, ahora el... Luz verde para mirar ¿Qué hacen? El problema es... ¿En qué momento caigo? Yo no sé ¿Dónde estoy? Luz verde para mirar ¡No! ¡Milo! ¡Te he visto! ¡Milo! ¡De mí! Alamir ¿Qué hacen? ¿Qué estás haciendo? Está todo bien Está todo bien Milo Cuando tú empezaste a tirar esa bomba Yo estaba arriba de ti Cayendo después del TP que me hiciste Y se vio Cómo tiraste todas esas bombas Sí, se vio, se vio Fue bebé Milo Fue Timur con la skin de bebé Milo ¡No! ¡No, no, no, no! Ya lo hago así Pero... ¡Chito! Ese fue Timur también ¡Hala! ¿Qué? Vita, ¿qué estás haciendo? ¡Vita! ¡Escalea hasta la caña de azúcar Nacional del mundo! Es Vita el que está haciendo Todo esto Yo no estoy haciendo a nadie Porque mereces a mí ¡Chinichinene! Pero si sales de la cámara Que se vio que te pudo ¡Potó todo el bomba! Bebé Milo fue explotado Por Bebé Milo Bebé Milo fue explotado Por Bebé Milo Así es bien Bebé Milo Dos puntos ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¿Saben qué? Voy a hacer una cosa Me iré No lo quiero ver nunca ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! Estaba disfrazado de Bebe Milo, ¿sabes? ¿Y por qué estabas disfrazado de Bebe Milo? ¿Y ahora cómo lo ves, Mora? Ahora lo veo como Fernando. ¡Fernando! ¡Mira esta caña azúcar más grande del mundo! ¡Ves! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Eso fue muy triste! ¡Mira, mira! ¡Eso es triste! ¡Eso es triste! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué no fue mi casa, Fernando? ¡Porque te lo mereces! ¡Fernando, luz verde para mí, miren! ¡Luz verde para Fernando! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Fernando! ¿Pero por qué no fue Bebe Milo a veces? ¡No sé! ¿Es su admirador? ¡Su admirador secreto! ¡Oye, Fernando, por si acaso, tú eres mi admirador secreto! ¡Fernando! ¡Y se fue! ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Dónde está? ¡Fernando! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡No me ves! ¡Fernando! ¡Tenemos que encontrar contigo la escuela! ¡Vete de aquí! ¡Ve! ¡Y por eso vuelve! ¡Digo, vete! ¡Tenemos que encontrar todo en el colegio, Fernando! ¿Qué le pasa a tu voz, Kali? ¡Oye, oye, Mora, escucha! ¡Escucha lo que te diré! ¡Yo te voy a... ¡Vale, esto está cada vez sin de menos sentido! ¡Pero bueno! ¡Oye! ¿Qué? ¡Nora! ¿Qué? ¡Quiero conocer a Fozzi! ¡Fozzi! ¡Ese es otro video! ¿Qué tiene que ver Fozzi acá? ¿Qué dice? ¡La Vita se le fue el mejor amigo! ¡Me sacó timo! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio, tontos! ¡Aunque todavía son las 7 de la tarde! ¡Creo que no deberían venir a la escuela! ¡Ay, no! ¡Eso no me huele bien! ¡Oye, Vita, ven! ¡Vamos a visitar a tu papá! ¡Pero voy a ver quién es en la escuela, este tonto! ¡Ay, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue volando! ¡Timo, ven, quédate conmigo! ¡Timo! ¡No, apárate! ¡Pérate, vete! ¡Vete de ahí, timo! ¡Hola, Mora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Mirá, mi papá se muere! ¡Mirá, mi papá se muere! ¡No se atoró! ¡Muy, no! ¡Qué pasó! ¡Minuto 8! ¡No se atoró! ¡Lo subió! ¡Otro más, otra más! ¡Ay, lo subió! ¡Voy caliente en este video! ¡Sí! ¿Qué quieres, Fernando? ¿Qué quieres? Voy a destruir todo No, no destruyes todo Pero tenemos que ir a verte al colequio ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Fernander, ¿qué estás haciendo? ¡Mira qué es, Amora, para merecer esto! ¡Ey, espérate! ¿Qué? ¡Dios, no sé nada! ¡Se me ha crasheado! ¡Yo no sé nada! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete de aquí! ¡Que no viene! ¡Déjame, Fernando! ¡Yo no sé cómo voy a hacer esto! ¡Soy el demonio de los infiernos! ¡Mora, escucha! ¡Mora! ¡Los mataré! ¡Y esa bomba, ¿de dónde sale? ¡¿Qué monstruo es ese?! ¡Fernander, Fernando, me quieres regalar algo, por favor! ¡Sí, eso es lo que vengo a decirte! ¡LOS MATARÉ! ¡Ah, qué monstruo! ¡Fernander, no me regalé! ¡Dame el regalo, por favor! ¡Escucha! ¡Qué monstruo! ¡Tengo que regalarte algo! ¡Sí! ¡Vale, no lo quiero! ¡Bye! ¡Bye! ¡Woo!